La que dice que es su plaza... 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 La que dice... La que dice... La que dice... La que dice... La... La que dice... 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 La... La que dice... 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mételo un poco a... ¿Es que quede nada? ¿Vamos? Perdón. No estoy bajo. No sé. Corté. 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 Va. Sigue. Sigue. Ví. Vamos. Vale. Va. Preparate. Unito arriba, dijo. Espérate. Espérate. Eh. Va. Va. Unito arriba. Ves. Mi. If. Bec. Si. Si. Espérate. El segundo. Espérate. Veuuu. No entendi. Sinon. Aparece. Espérate. ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Bien! 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 He cagado a ti. ¿Eh? He cagado a ti. ¿Tienes llorar? ¿Tienes llorar? A ver si, si. ¿Tienes llorar? ¿Tienes llorar? Vamos abajo un poquito, ahí, vamos. Fuerte, hay que mover para arriba, nada, vale. un drago vente vente lo que toca ahí 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 muy bien vamos 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 Bien. 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 ¿Quién se le un ala pasadera? Yo creo que se me iba a preguntar, no, 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 no.. Gracias. 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 ¿Cómo puedes? Ah. Mas. Ah. No. Ah. Ahora. ¡Vamos! Es que te vas a abrir la cabeza. Se tira la suerte, cabrón. Se tira la suerte. Vamos. Nos aprietan bien. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pasa? Me ha dejado. No me ha dado la cama. No me ha dado la cama en la serie, tío. ¡Joder! ¡Ya! ¡Ya! El tío la suelta a su frente, ¿sabéis? Me la deja caer a su frente. Me dio una vez a la cabeza. Y dijo hasta aquí. Hijo, ¿conmigo no te vas a matar? No te vas a matar. No te vas a matar. Yo no sé cómo lo ha hecho, pero he solucionado el problema. No te vas a matar. No te vas a matar. y 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 estoy aprovechando el tiempo vale no te importa no ahí a esa pole y 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 aprieta más sí sí i i y y Gracias. 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 Vamos. ¿Vamos? Sí, vamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Una más, una más, una más, vale, buena. Un vero. Mira arriba, mira arriba. Una más, una más, una más, tres, cuatro, cinco, una. Un vero. 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 Va. 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 Me toco como que iba muy suave. Pero, empezamos. Vamos a ver. ¿Qué lees? ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Muchas gracias. No. 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 Dos. Vamos. Haga lo que haga aquí, ¿no? Me parece que estoy muy difícil de pido que entres. Va. Es que... Bro, como que no me cae el peso igual. Entonces, en la primera, digo... Y luego ya le quito peso, hago más revés con el... ¿Cómo lo veo más...? Hombre, aquí... ¿Cómo lo veo? Vamos. 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 Está bien esto, va. Bueno, va. Está bien, vale. Ya está, sí, pero... Es que no sigo bien. Creo que vas a entrar con el primer rayo. Vamos. 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 Vamos, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos. Vamos. Sigue. Sigue. Pero más, más. Más, más. Sube. Sigue. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ojalá yo no me quede tan entero. Esa es mejor, vale. Esa es mejor. Vamos a seguir a ti, tío. Vamos a seguir a ti, tío. No, bueno, vamos a cerrar. Está muy guay. Te pega mucho más la dieta. No, pero son muy diferentes, tío. Imagínate. Pues acabamos mucho peor. No sé. Aquí noto un... No puedo ni mover. A ver, que estás haciendo una cosa. No, a ver, a ver. Que tú veas que... A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a acabar y te lo voy a robar una cosa. Pero, mátame. Si tú no me matas, tú te la propongo. ¿Vale? No, no. A ver, sería de la historia. A ver. Vamos a aplicar. Quiero a matar si quieres. Lo bravo. Que va a ser otro nivel. Sí que va a ser otro nivel. ¿Eh? Dice que esto va a ser otro nivel. Lo bravo. Va a ser otro nivel. Me voy a sacar todo lo que se me ocurra. Vale. Que ya lo sé. Ten cuidado, pues ahora. Se los pasa el poder. Demiro Sartén. No me lo esperas. Inventa te lo que quieras. Si ya lo sé. Once y cuarto. Hasta la noche y mi te cumpla la cosa. ¿De serio? No me lo esperas. Nada, no me lo quieras. Tú manda. Pausa un segundo, eso es, eso es, eso es, sigue, 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 la falla la dejas, sigue, la falla la dejas, una, dos, sigue, sigue, tres, cuatro, cinco, sigue, la falla la dejas, va a ser, la falla la dejas, va a ser, la falla la dejas, va, 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 7 7 8 9 14 15 16 17 17 18 19 19 20 19 20 Sí, no hay que perder tensión. Va, va, va. Bueno, mira. Pausa, pausa. Esa es. Tienes que seguirlo. La voy a llevar. Sí, la usa y tira ahí. Dejala y tira ahí. Dejala, bro. Dejala. Suelta y ahí. Eso es. Vale, un más. Eso es. Hasta arriba. Cinco turnos. Dos, tres, uno. Pausa arriba. Tien. 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 Seis. Siete. nueve diez mas nueve tres cero alamual diez más tuve No es lo que vendiste, no ha muerto. Yo digo para, pilla a él. No se para, vamos. Pisa por un lado y va por el otro. ¿Quiere hacer luego cinco minutos de esta con un barra? Mientras uno hace con un barra, otra con una barriga, otro hace aquí y no se para. ¿Descanso? Sí, descanso. Entiendo. Entonces, como... Que nada, no se saca ni una repi. Que sí, que sí. Mira cómo acaba de pasar Frank. Muchísimas. Frank. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no. No, no, no es broma, hombre, claro. Yo aquí muero y luego ya 5 minutos de esos, ¿te gustan? Sí, sí, te digo, en esta serie fallo No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me hace gaso, tío. A ver, me estaba en la gana, ¿eh? Joder. Eso era mejor, ¿eh? ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué vais a hacer ahora? Pues, eh... Barra y predicador. No, no, no. Se descansa en lo... de ahí, ahí se le descansa. Claro. Sobra. Podrían esto, si se pueden procesar en las dos. Ah, aquí vais a estar. Aquí y en el pintor. Uf, qué difícil, ¿no? En plan de acá. Sí, 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 sí. Sí, más o menos. Lo que haces con 40. Empiezo yo aquí, la quito. Y ya hacemos 20. Si la primera con esto... Hacemos un mil, ¿no? Hacemos un mil. Mil. Vamos, vamos, vamos. Tres, dos, uno... Vamos. No... Yeah... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va, va, va! ¡No pares! ¡No descanses! ¡Suscríbete al canal! 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 which is it on it? ¿Duele? ¿Puedo? Me voy a hacer una mayor. Con todo el peso. ¿Trae cinco minutos? ¿Qué daño es? Tendré bien. Me voy a quitar el reto, ¿vale? Me voy a quitar el reto. 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 Me voy a quitar. Me voy a quitar el reto. Es más que vidente. Todos los días. Cuárdate cada día. Y a siguiente que es lo que es. Espalda, espalda, muestra, muestra espalda. Y a siguiente. Ponar un encuentro, ¿no? Para darte la vuelta, ¿no? En el escenario. Que llevan... No, sí, sí. Tendré estar de locos. De locos. En mi vida lo he metido tan duro. Yo he tomado sí, pero creo que no lo puedo. No, qué coño, bro. Qué coño. Pero la serie de jaca era más dura. Sí, la jaca sí. La jaca era más dura. Es que esa jaca te dejaba hacer más el bruto. Aquí te parte la rodilla, el bruto. Entonces nos llevábamos muchos minutos. Nos llevábamos lo mínimo posible para que la jaca siguiese desplazándose. Y era más dura porque a lo mejor te tirabas 15 minutos entre series. Nadie te metía, venga, va, dale, dale. Yo en las series eran mejores. Y era muy largo, claro. Yo siempre me acuerdo de un día que éste le dejó a otro señor hacer su ejercicio anterior en la zaca mientras él descansaba una serie a otro. Todas son series, ¿no? ¿Sabes? ¡Ah! Me dice. ¡Ah! Pero estabas tú tanto y sé qué. No, nada, tranquilo. ¡Ah! 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 Y yo sé lo mejor. Suena nada mal. Da igual. Ahora, hoy en día, el jaca no sé, pero lo demás, más duro, mucho más duro. Lo demás sí. Bueno. Lo demás sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Cristóbal. ¡Muy bien, mamá! ¡Adiós, chicos! ¡Gracias!